Traders, esta semana tenemos la noticia nóminas no agrícolas, la noticia más importante de inicio de mes, por lo que analizaremos los mercados para ver las oportunidades que podríamos tener esta semana. Comenzaremos con el mercado de Forex, Euro Torre Americano. Tenemos un movimiento prácticamente de rango en las últimas sesiones. Sin embargo, intradía, sí tenemos movimientos importantes, como la última sesión, movimiento bajista, alcista, corrección y cierro en los mismos niveles. En la libra, dólar americano, claramente un movimiento de rango, pero con buenos movimientos dentro de las sesiones. Por lo que nos estaremos concentrando en trades de scalping y trades de algunas horas. Si podemos agarrar el movimiento de inicio, después del movimiento falso. Australiano-americano también, movimiento claramente de rango, pero con buena actividad intradía. Niozelandés-americano. Franco-Suizo está un poquito más cerrado el movimiento de rango en las últimas sesiones. Dólar americano-canadiense, movimiento bajista, a favor del dólar canadiense, por el movimiento alcista del petróleo. Y lo podemos coordinar con el alcista del mercado y tener trades mucho más exactos. Dólar americano y en japonés, claramente un movimiento de rango. Los mejores pares para el trading intradía que vemos es euroamericano, libra americano y australiano-americano. Pasando al mercado de futuros, el oro continúa con un movimiento alcista. Sabemos de hecho que China ha estado acumulando oro porque están respaldando sus monedas con materias primas fuertes. A diferencia de un accidente que las respaldamos nomás en una promesa. El movimiento está extendido. Hay que estar al pendiente por una reversa. La semana pasada, tras este movimiento de venta, hablábamos de concentrarnos en trades de venta corta. Encontramos uno aquí, este día. Y como ya estábamos preparados en los niveles, aunque lo vimos desde el celular, tomamos el trade con esta reversa para alrededor de 500 dólares de ganancia. Así que sí se pueden tomar trades del celular, aunque el análisis más completo es mejor hacerlo desde la computadora. Muy acelerado el movimiento y por ello estaremos buscando trades de corrección, por lo menos nosotros. Pensamos que podemos encontrar trades de más alta probabilidad de esa forma. Si vamos a la plata, la plata no tiene un movimiento tan fuerte. No ha superado aún estos niveles. Hay una divergencia entre los dos metales. Lo cual nos dice claramente que la compra está solamente en el oro por razones de acumular oro. De lo contrario, ambos se mueven usualmente en la misma dirección. Los índices también continúan al cista. Las razones ya las hemos hablado en las mentorías y en los videos. Aquí vamos a coordinar los trades en la gráfica diaria. Noten una corrección a la media móvil de 20 periodos. Siempre he encontrado nueva compra. Y también últimamente en la media móvil de 10 periodos. Entonces, una pequeña corrección a esas medias móviles y el trade. Lo sincronizaríamos la entrada en la gráfica de 15 minutos. Entonces, como vemos aquí, cae alrededor de la media móvil de 10 periodos. La reversa la vamos a ver con volumen de la gráfica de 15 y allí estaríamos nosotros en nuestra cuenta entrando en los trades. Así vamos a estar sincronizando los índices con el estímulo a la economía que va a hacer Biden para poder disfrazar la economía lo mejor posible para las elecciones. Entonces, tendremos continuación muy probablemente del movimiento asista a menos que algo sorprendente pase. Hay que estar conscientes que estamos expuestos a una corrección fuerte porque el movimiento ya está extendido. Así que hay que tener muy bien colocado nuestro stop y salirnos escabonadamente para resguardar rápidamente ganancias. Son los mejores trades que estamos viendo para esta semana. Bitcoin consolidándose muy bien en los máximos, lo cual hace el movimiento bastante sólido. Ya no está extendido en la gráfica diaria. Está a punto de no estar extendido en la gráfica semanal ya que un movimiento de rango, recuerden, es un movimiento de corrección que denota fuerza en la tendencia. Y el halving está próximo en tres semanas o un poco más de tres semanas aproximadamente. Estaremos monitoreando también las cripto que tienen mucho movimiento. Y por último, para los que hacen trading en mercado de granos, el mercado de maíz tuvo una compra fuerte porque se va a reducir la producción en Estados Unidos, aunque las cosechas han sido fuertes. Así que hay que monitorear este movimiento para posibles trades. Y esto es lo que tenemos para ti. Para esta semana, actualizaciones las estaremos subiendo a nuestro canal de Telegram día con día. Cualquier pregunta que tengas o análisis que quieras que realicemos de algún instrumento para el próximo video, puedes ponerlo en la caja de preguntas.